Buenas tardes, información de último minuto comienza la actividad del presidente de la república, Nicolás Maduro Moros. Veamos. Jueves primero de septiembre, mi saludo a toda la comunidad del metro de Caracas. Estoy aquí en mi casa. En Patio Las Ajunta, con grandes recuerdos, grandes sentimientos, con grandes emociones de estar aquí, junto a mis compañeros y compañeras de trabajo. Aquí estoy, bueno, con el nuevo presidente de la compañía anónima Metro de Caracas, el mayor general Dubulay, patriota, trabajador, profesional. Junto a la nueva vicepresidenta, Carly Verdú, de los Verdú, de Barlovento. Un nuevo equipo, presidente, vicepresidenta. Aquí está el presidente del sindicato de los trabajadores del metro de Caracas, el compañero Ediso Alvarado. Hoy cumplimos 22 años, que lo conocí, allá trabajando en Patio La Paz. 22 años. Está nuestra vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez. Está Williams Amaro, el fantasma del metro. Está nuestro ministro de transporte, el edecán de la lluvia, general Velázquez Alvaray. Hoy, el general en jefe, Néstor Reverol Torres, vicepresidente de Obras Públicas y Servicios Públicos, Néstor Reverol. Tiene bastante trabajo, no puede descansar. Cuando venía hacia acá, hacia las juntas, hacia Caricuado, vi que falta mucho trabajo en la autopista, de limpieza. Vi las luminarias prendidas en medio del día. Cuando iba entrando aquí a Caricuado, la junta, vi, bueno, que había, en última hora, unos trabajadores picando el monte, porque debe estar abandonada la entrada. Monte, basura, hueco, eso no puede ser. Ya le he hecho el reclamo al equipo de gobierno. Todo tiene que funcionar, todo tiene que estar limpio, todo tiene que estar bonito. Atención, Carmen Meléndez, atención, Naúm Fernández, todo tiene que funcionar. Hay que meterse en estas zonas donde vive tanta gente. Los vecinos de Caricuado, los vecinos de la junta. Y tener tono, porque viene el presidente, limpian por donde pasa la reina. No, eso no puede ser. Las cosas tienen que estar limpias, funcionales, arregladas, chévere. Hago el reclamo público. Eso no puede ser ni aquí, ni en ningún lugar del país. Limpian cuando va la reina, pues. Y la reina soy yo. ¿Ah? La reina Maduro. ¿Ah? Entonces limpien, que ahí viene la reina. Ustedes van limpiando y pasa la reina. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Bueno. Valga el comentario. Aquí me encuentro con el ingeniero Carlos Axby. De la familia Axby. ¿De dónde viene ese apellido, Carlos? ¿Ah? Es francés, presidente. ¿Francés? ¿Cómo se va? Se va bien. Se va bien. Entiende, le mete. El hombre le mete al francés. Bueno, estamos en el metro de Caracas. Porque hoy arranca un plan especial para poner al metro como el mejor sistema de metro del mundo. Y lo vamos a lograr. El plan metro se mueve contigo. Con M de metro. ¿Ah? A los cifrinitos de Primero Justicia. Del partido terrorista Primero Justicia. Que han salido a atacar a los trabajadores del metro. Les digo que con este plan le vamos a meter metro y medio a ustedes. Terrorista. Fascineroso. Farsante. Han venido a atacar a los trabajadores. Carlos. Amaro. Dubulay. Carly. Edinson. Han venido a atacar a los trabajadores. Porque son los trabajadores los que mantienen este servicio. A pesar de las sanciones. A pesar de la persecución financiera. A pesar de la prohibición. De comprar repuestos en el exterior. A pesar del congelamiento de cuentas bancarias. El trabajo. Con las manos. Y la inteligencia de los trabajadores y trabajadoras. Mantiene este servicio. Operativo. Para 2 millones 800 mil personas. Diarias que pasan por el metro de la Gran Caraca. Nahuarape. Ah. Por eso vengo al metro de Caraca. A defender a mis compañeros. A defender a mis compañeros. Fuera de los ataques. Y a meterle metro y medio a Caprile. Prepárate Caprile. Carlos Ocarín. Y todos estos bandidos. Prepárense que vamos por ustedes. Pero con trabajo. Con demostración. Con resultado. Bueno Carly. Carlos. La palabra de ustedes. Adelante. Vamos a mostrarle a nuestro pueblo. Todo el trabajo que hacen. Es así presidente. Gran esfuerzo. Estos años han sido complejos. Bien difíciles. Los repuestos. La intervención de los equipos. Pero hace un año hablamos del Tren Caraca. Tren Caraca. Tren Caraca. Tren Caraca. Una cosa bella que ocurrió en el taller. Que bueno. Nos hermanamos todos. Y bueno. La decisión fue. Vamos a desarmar completo. Desarmar ingeniería reversa. Ingeniería reversa. Con grandes apoyos. Muchísimas organizaciones aquí. La gran misión transporte. O sea. Esto. Esto fue. Se unieron todas las mentes pues. Sí señor. Todos los profesionales. Todos los trabajadores. Es así presidente. Y qué han hecho. Cuéntame. Aquí tenemos un tren. En fase de recuperación. Eso. Qué es lo primero que le recuperan al tren. Fíjese. Los trenes. Algunos trenes tienen detenido. Alrededor de 10 años. Tienen detenido. Correcto. Pero qué es lo primero que le recuperan Carlos. No. Empezando por los sistemas. Cuando tú le entra a recuperar. Qué es lo primero que hace. Empezando por el sistema de propulsión. Presidente. Propulsión. Lo que hacemos es desmontar bogeys. Se llama sistema de propulsión. Bueno. El sistema que mueve el tren. Exactamente. Motor de tracción. El bogey. Los motores de tracción. El bogey. Correcto. Vamos a explicarle bien a la gente para que entienda bien. Nuestro pueblo tiene que estar siempre bien informado de todo. Adelante. Nosotros tenemos motores de corriente continua y de corriente alterna. Son gobernados por electrónica. Esto hay que desmontarlos completamente. Hay que hacerle revisiones. Metro posee talleres especializados en motores. Talleres especializados en la electrónica. Tenemos laboratorios que funcionan. Que funcionan con los equipos de nosotros. Que se han ido renovando incluso. Ahorita hay una... La capacidad que tenemos de desarmar hasta el final nos ha hecho crecer. Nos ha hecho crecer. Porque podemos desarmar un tren completamente. Completamente. Antes lo que hacía era sustituir una pieza por otra. Importábamos del exterior. Cambiamos una pieza y poníamos otra pieza. Algo más lamentable, presidente. Contratábamos agentes del extranjero. O sea, venían ingenieros extranjeros a hacer el trabajo de aflojar unas tuercas, sacar un motor y poner otro motor que traían del extranjero. Exactamente. Eso era lo que pasaba, pues hay que explicarlo. No había ninguna oportunidad para nadie de desarmar un motor, sino que el motor lo mandábamos a Francia. No, era pues lo que es el colonialismo tecnológico. Sí. Colonialismo tecnológico. Ahora estamos en la independencia tecnológica. Y protocolizado. Los profesionales desarman completo el motor, el buggy. Desarman completo el buggy. Y eso nos permitió también incorporar empresas nacionales. Muy importante. El bloqueo ayudó en ese aspecto. Porque nosotros también estamos acostumbrados también, no solo que nos desarmaran, sino también podemos hacer una lista de respuestas. Tráigamelo. La mente colonizada. Claro. Mente colonizada, tecnología, colonialismo tecnológico, dependencia del país. Y bueno, la botarata del rentismo petrolero, la botarata de los petrodólares. Ahora estamos pariendo en Venezuela y nos va a ir mejor. Porque nos va a ir con trabajo propio, independencia tecnológica. Así que desarmamos el motor. Desarmamos completamente, desarmamos los motores. ¿Qué es esto que está aquí, este armatósteo? Esto es una unidad de condensación. Unidad de condensación. Unidad de condensación. ¿Dónde va esa unidad? ¿En la parte de abajo? En la parte de abajo del tren, son dos unidades por tren. Son unidades de alta tecnología. ¿Qué función cumple esta unidad de condensación? Es parte del sistema de aire acondicionado. Esta es muy electrónica, muy electrónica. Su comando es muy electrónico. ¿Y qué capacidad tenemos de entender el comando electrónico? Ahorita el 100%. Ajá. Punto a favor de Carlos. ¿Qué me tienes por aquí, Carlito? Esto es como lo dejamos nosotros, presidente. La unidad de condensación. Fíjense cómo se baja, fíjense cómo se baja. En esa condición. Así, esta es la unidad de condensación para el aire acondicionado tan sabroso del metro. Aquí la tiene, en las condiciones, bueno ya, de desgaste. Y aquí te vienes con la cámara y Carlos Apchi te va a mostrar cómo la deja los trabajadores y trabajadoras con independencia tecnológica. Dime algo, Carlos. Esto completamente hecho en Metro de Caracas. Unidad presurizada y probada antes de instalarla en el tren. Bueno. 100% mano de obra, mente y tecnología Metro de Caracas. Trabajadores, vengo en tu defensa, hermano trabajador. Vengo en tu defensa, hermana trabajadora. Ya basta de ataque. Ya basta. Vamos a salir al frente con trabajo, con resultados. Carlito. Vamos a saludar. Pasamos un saludo ya a los trabajadores. Que Dios me lo bendiga. Ya están montando la unidad de condensación, ¿ves? Ah, arreglando los trenes. Cada vez que salgo un tren reparado me tienen que avisar. Para yo estar feliz. ¿Qué más tienes por aquí? Tenemos dos, presidente. El acoplador eléctrico y mecánico. El acoplador eléctrico. Bueno, mi saludo. Parece sencillo, presidente, pero estos elementos venían de Alemania. Bueno, pégate bien el micrófono. Venían de Alemania. Ahora vienen de Barquisimeto. Ajá. Una pequeña diferencia. Antes venían de Alemania. Ahora vienen de Barquisimeto. Ahora la gente... El ingeniero... La ingeniería de metro en conjunto con la empresa privada. Y aquí están los trabajadores instalando. Vete por aquí, Carlos. Ah. Aquí tenemos a John Zavala. John, ¿cómo estás tú? Ah. Oye, dame la mano, Ale. No sé. John, ¿y tú cómo te llamas? Eh, John. Jesús Sicilia. Tú eres familia de Sicilia. 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 De Carlos Sicilia. Tienes las orejas, claro. Bueno, John, ¿qué me dice? ¿Estás instalando ahí? Este... Aquí estamos ahorita desacoplando este acoplador. Para una vez montar el acoplador ya... Eh, reparado. Reparado. Llegado del taller. Para montárselo al... Al vagón como tal. Qué bueno. Este es un acoplador tipo 160D4. Eh... De la cual lleva un cajón eléctrico. El mecánico eléctrico. Que es donde pasan todas las líneas. Uh-huh. De comunicación de un vagón a otro. Correcto. Bueno, una tecnología... Eh... Bastante importante. Actualmente... Actualmente le estamos sustituyendo las gomas. Elementos gomas que se están haciendo aquí en Barquisimeto. Uh-huh. Por mano calificada... Qué bueno, Ale. ...o de venezolano. Qué alegría siente uno cuando los venezolanos hacemos nuestras cosas. ¿Ah? Y ellos nos atacaron. Exacto. Año 17, año 18, año 19, año 20. Sanciones, sanciones. Nos congelaron las cuentas. Ah, nos persiguieron. Exacto. Eh... Prohibieron que importáramos piezas, partes, repuestos. ¿Ah? Entonces, los victimarios, los verdugos que pidieron las sanciones, llámese Capriles, llámese Carlos Ocariz, ahora vienen a condolerse de sus víctimas. Ellos son los que clavaron la puñalada, son los verdugos. Y ahora vienen a decir, ¿no? Que el metro esto, que el metro aquello. Cuando ellos son los verdugos que pidieron las sanciones. Y son los trabajadores, mis hermanos trabajadores, los que están recuperando todo y vamos a recuperar. Capriles, te vamos a meter metro y medio, pues. Pa' que respete, pa' que sea serio, compadre. Bueno, Zavala, pa'lante, pues. Que Dios me lo bendigo. Sí, Cilia. Mi saludo, Cilia. Bueno, seguimos por aquí. Seguimos, presidente. Estos equipos estamos trabajando fuerte. Nosotros queremos hacer un tren cada 45 días con una línea de producción en Ajunta y una línea de producción en Propatria. Un tren cada 45 días. Saludrían dos trenes cada 45 días recuperados. ¿Dónde? Aquí en Ajunta. Uno en Ajunta y uno en Propatria. En los dos talleres activados. Uno aquí y uno allá. En los próximos 40... Cada 45 días. Cada 45 días. ¿Qué necesitaríamos, no, para acortar el tiempo y hacer más trenes? Necesitamos, primero, definitivamente más personal, presidente. Para poder duplicar las jornadas de trabajo. Presidente Dubulay, vicepresidenta Verdú, vengan acá. Este es el nuevo presidente, mayor general, un gran profesional, un gran patriota. Y la vicepresidenta Verdú, personal metro. ¿Qué necesitaríamos para acelerar los tiempos y reconstruir más trenes para el pueblo? ¿Qué necesitaríamos, Carlos? En principio necesitamos más personal. El personal de nosotros es muy calificado y puede entrenar rápidamente a otro personal. Bueno, háganos plan. Para duplicar los esfuerzos. Por eso es que yo dije, fíjate, dije una cosa que pudiera ayudar. Ustedes lo toman en cuenta y lo evalúan. Yo le acabo de decir al mayor general Dubulay que hable con el general en jefe Hernández Lárez y le pida todo el personal de ingeniería y profesional que tengamos en la Fuerza Armada para venir a ayudar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nosotros recuperamos, mira, encontramos, Dubulay sabe, los tanques viejos, bueno, oxidados, destruidos. Y hemos recuperado por lo menos 500 tanques que están operativos, echando plomo, funcionando los tanques. Hemos recuperado submarinos, hemos recuperado barcos, hemos recuperado todo, todo, todo. En la Fuerza Armada lo hemos recuperado todo. Carros estos, antimotines, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos un personal calificado que si lo lográramos integrar, pudiéramos entrenar nuevo personal metro. El personal existente. Nuevo personal metro y personal de la Fuerza Armada y pudiéramos acelerar. Y en vez de recuperar cada 45 días, lo pudiéramos recuperar cada 30. Y en vez de recuperar dos trenes, pudiéramos recuperar 10 trenes. Y pudiéramos estar viendo en seis meses la recuperación plena del 100% de los trenes que están en Metro de Caracas en fase de recuperación. Es una idea que tengo, Carlos, para que ustedes lo evalúen hoy mismo. Hoy mismo se reúnen y me mandan la propuesta. Y cuenten con todos los recursos. Yo quiero anunciar, por favor, vicepresidenta, porque yo me he puesto a pensar. Aquí, en el Metro de Caracas, es una obra que presta servicio a 2.800.000 pasajeros diarios y pasajeras. De verdad, es impresionante. Entonces yo dije, bueno, vale. A nosotros nos ha ido bien cuando hemos asumido responsabilidades directas. Yo tengo una vicepresidenta ejecutiva, Darcy Rodríguez, que es operativa. Le gusta la acción de calle. Es buena para la teoría, es buena para el liderazgo, es buena para la economía. Buena para la economía. Es una mente. ¿Ah? Pero le gusta es la acción, le gusta es la calle. Entonces yo venía pensando, y cuando llegué le dije, Delcy, para el plan del metro y medio, metro muévete contigo, el metro se mueve contigo para el plan especial que lanzó hoy, primero de septiembre del 2022. Yo nombro madrina de los trabajadores y trabajadoras y del metro de Caracas a Delcy Rodríguez para todo el proceso que haga falta, los recursos, y para que ella se meta, ella misma, personalmente, aquí, allá, por acá, a Cuyá. Le tienen que pedir la bendición. Pida la bendición ahí. Dios me la bendiga. Es una noticia que quería dar Delcy Rodríguez, madrina, para que no falte nada. Que ustedes digan, hace falta esto, pum, Delcy, pum, ping, 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 pum, pa, sale la vaina, rápido. No estamos con retardo, con burocracia. Y vamos a demostrarle al mundo que el metro de Caracas vuelve a ser el mejor metro del mundo, el más bello, el más humano. ¿Qué dice Carlos? Contento, presidente, contento. Hoy en día somos más racionales con lo que estamos viendo. O sea, esto, anteriormente, vamos a cambiar todos los equipos, vamos a comprar trenes nuevos. No, nosotros tenemos la capacidad de poner estos trenes nuevos. Lo podemos hacer. Me gusta, me gusta el espíritu de Carlos Al. Me llena de orgullo de ser trabajador del metro de Caracas, porque yo soy presidente obrero. Soy trabajador del metro. Bueno, aquí están trabajando, no los vamos a molestar. Está el sistema de integración. Aquí están lo que eran las ruedas antiguas. Estas ruedas que ustedes ven aquí, eran las ruedas que nos costaban una bola de billete en dólares en el mundo. Y aquí tienen las ruedas que ya estamos haciendo en Venezuela. Ya no importamos ruedas. Aquí están las ruedas 100% Venezuela. Este es un orgullo para todos nosotros, presidente. Es un elemento importantísimo, consumible en los trenes. Correcto. Que podamos tener la seguridad, que nuestra empresa aliada de la CBG, que pueda hacer la rueda, mire, para nosotros es un gran orgullo. Claro, seguir avanzando. Vámonos por aquí, vente. Aquí tenemos entonces, ¿qué tenemos aquí, Carlos? Los asientos, presidente. Los asientos. Usted va a ver un nuevo diseño del tren Caracas. ¿Qué me pueden contar? Por aquí tenemos a Jenny Becerra y a Humberto González. ¿Qué me cuenta, Jenny? ¿Ah? Bueno, vamos a ver estos asientos. ¿Qué le cuentas a la gente? Buenas tardes, presidente. Nosotros nos encargamos del cambio de imagen, de la renovación del tren. Lo hacemos desde cero. Hacemos el cambio de piso. Hacemos nueva redistribución de asientos. Como usted puede observar aquí de este lado, se puede ver que así nos llegan los trenes de vieja generación. Los que estamos repotenciando con mano de obra 100% venezolana. Luego pasan por un trabajo de lo que es el lavado, luego el lijado, luego el fondeado, para llegar a la contextura de acuerdo a la redistribución. Con bien sea azul es que ahora mejoramos la redistribución para las personas con movilidad reducida. Ahora incrementamos la cantidad de asientos para que tenga una mayor confiabilidad y confort. Dándole así, antes eran 16 asientos que solo estaban redistribuidos en los líderes. Ahora los tenemos en los seis vagones, dando por vagón 16 asientos. Bueno, lo están pensando todos. Fíjense ustedes cómo queda el asiento después de pasar por todo este proceso de pulido, raspado, base y pintura. Y los asientos quedan totalmente cómodos para el proceso de prestación de servicio al nuestro pueblo. Gracias, Jenny. Muchas gracias, compañero. Carlos, continuamos. ¿Qué más tenemos por aquí, Carlos? ¿Qué me enseñas aquí? Esto es un reto, presidente. Este compresor, bueno, ha llevado ingeniería, ingeniería, ingeniería. Hoy estamos siguiendo desarrollándolo, pero todavía tenemos compresores hechos por nosotros mismos. En este momento estamos haciendo las bielas aquí en Venezuela. Tenemos el resto de los elementos hechos en Venezuela. Tenemos ese detalle con la biela, pero lo estamos superando. Correcto, los compresores. Este equipo que está aquí lo desarma completamente. Todos los equipos que nosotros bajamos aquí, neumáticos, el equipo de Wilge y de Luis se encargan. Wilge y Luis, ustedes desarman todo, hacen todo, pues. Un contenimiento mayor interno. Dale micrófono a Luis. ¿Qué me puedes explicar, Luis? ¿Ah? Disculpe. Ponte un poco cerca el micrófono. Ajá. Aquí tenemos el conjunto de elementos neumáticos para frenado, suspensión y puertas. Exacto. El compresor neumático se encarga de alimentar todo el sistema neumático del tren. Se encarga de, mayormente, expulsar las impurezas de todo el sistema neumático, lo que es aceite y agua. La apertura y cierre de puertas y el frenado. Y aparte también la suspensión, para nivelarse con el nivel del andén. Correcto. Bueno, aquí ustedes ven, mano de obra, ingeniería, mente, 100% metro de Caracas. Bueno, muchas gracias. Que Dios me lo bendiga, pues. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Y aquí que tenemos, próxima estación. Tren Caracas. Esto es hecho aquí. Esto es hecho aquí. Esto es hecho aquí. Hasta el bienvenido, presidente. Plan metro. El metro se mueve contigo. Y a los que atacan a los trabajadores, metro y medio, hay que meterle, pues, de obras y de trabajo. Obras y trabajo. Miren todas estas señalizaciones. Sí. 100% metro. Continuamos. Excelente. Felicito. Mire, presidente. Son imágenes que nos transmiten buenas noticias. Por aquí está la madrina. Madrina continúa por aquí al lado de nosotros, madrina. De ese tren que venimos ahorita, eso está al 35%. Ese que está ahí. Correcto. Al 35 todavía. Este está al 90%. 90%. ¿Qué le falta? Al 90%. Para llegar al 100%. Estamos en asientos. Estamos en montaje de equipos electrónicos pequeños. Correcto. Y este que está aquí, esto está calientico, este está al 100%. Vamos a verlo. Vamos a entrar a este tren que ya está al 100%. Por aquí saludo a mis amigos, amigas, compañeros y compañeras. Carlos, acompáñame. Y la madrina, madrina, por favor, no nos abandone. Bendición, madrina. Ah, aquí tenemos a esta muchacha, trabajadora del metro. ¿Cómo te llamas tú? No te escuché. ¿Me aporta? ¿Sí? Magdielis. ¿Tú tienes 12 años? No, tengo 23. ¿Estás trabajando en el metro desde cuándo? Desde las 18. Qué bueno, vale. ¿Qué nos puedes mostrar por aquí? Este, le puedo mostrar la cabina. ¿Cómo no? Voy contigo al lado. ¿Tú conociste a la madrina? No. Ya le pediste la bendición, mírala. Ella también parece 14 años, mira. Sí. Es de tu mismo planeta. Sí, igualita. De tu mismo planeta, igualita, dice ella. Bueno, aquí tenemos, mira, este metro. Oye, vale, vamos a sentarnos aquí un segundito, vale. Aproveche, descanse. Siéntate ahí al lado, Isilita. Ah. Siéntate aquí, Carlos. O aquí, Carlos, ahí, ahí. Para que veas a la madrina de frente. Edison, siéntate aquí. Ah, mano, ¿para dónde vas? ¿Dónde está el presidente Dubloy? Dubloy. ¿Cómo estás? ¿Te la llevas tú con la madrina? Sin novedad. Sin novedad. Ah, ¿qué dice Verdú? Todo bien, presidente. ¿Con la madrina? Bueno. Bendición. Pía la bendición. Bueno, aquí estamos, miren, en familia. La familia metro. De verdad, es muy importante todo lo que se hace por la gente, por el servicio público. Un metro moderno del siglo XXI, un metro socialista, un metro humano, un metro de gran servicio. Los trabajadores están muy comprometidos, yo lo sé. El trabajador de metro es un trabajador muy comprometido. La trabajadora, muy, 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 muy comprometido. Ama su trabajo. Ama prestar servicio. Y bueno, ustedes me tienen que decir, Dubloy, presidente del metro, Carlos, Verdú, Edison, con la clase obrera, a la madrina y a mí, y nos tienen que decir qué más podemos hacer, qué más necesitan para nosotros llevar adelante en el plan Caracas, bella, patriota y segura, un metro también bello, seguro, patriota, un metro que de verdad le preste un gran servicio. ¿Qué dice Edinson Alvarado? Dale un saludo aquí a la gente, a los trabajadores, Edinson. Gracias, camarada presidente. Un saludo a mis hermanos y hermanas de clase. Primeramente agradecerle, presidente, por venir a su casa, el metro de Caracas. Usted sabe el compromiso y la lealtad que tenemos con usted y con nuestro gigante Hugo Rafael Chávez Frías, presidente, porque hay que recordar algo. El metro fue diseñado, presidente, para transportar solamente 750 mil usuarios. Buen dato. ¿Por qué? Porque era la visión de la Cuarta República en el año 82. Y le digo, presidente, gracias a Chávez... Un metro excluyente. Estamos ahora un metro incluyente. Un metro para todos y para todas. Porque tenemos Metro Los Teques, tenemos Metro Cable San Agustín, tenemos Metro Cable Mariche, tenemos Cable Trenpetares y tenemos las rutas de Metrobús hacia las zonas más populares. Correcto. Y todas las líneas que se construyeron en Revolución para llevar el metro hasta el valle, hasta coche. Es lo que le quería decir, presidente. Mire, nosotros sabemos los problemas y nuestros usuarios. Y le tenemos también una propuesta hoy, presidente. Presidente, nosotros vamos a impulsar desde la clase obrera los comités del pueblo usuario del metro. Los que verdaderamente sí se transportan en el metro. No esos tarifados, no esos palangristas que quieren venir a decir, hace ticto y hace cuestiones y no usan el metro de Caracas. Ah, pero si creamos los comités del pueblo de usuario, nosotros tenemos 48 estaciones del metro donde está Metro Cable San Agustín, Metro Cable Mariche, pero tenemos parroquias, tenemos municipios, pero ahí también viven trabajadores que usan el metro. Ahí también están las personas de la tercera edad, las personas con discapacidad, la juventud. Bueno, presidente, nosotros vamos a impulsar más de 69 comités de usuario para que el trabajo que estamos haciendo del metro nos acompañe, porque el metro es del pueblo, presidente. Buena noticia, punto a favor, aplauso, nacen los comités de usuarios del metro de Caracas para junto a los trabajadores y trabajadoras del metro ir adelante a cuidar el metro, a protegerlo, a embellecerlo, a fortalecerlo. Ya voy a dar los detalles del plan, medio metro, metro y medio se llama el plan, metro y medio por la belleza, metro y medio por la paz. Bueno, me parece bien, aquí está el ministro de transporte, yo quiero comprometer tu palabra, general Velázquez Alvaray, Velázquez Araguayán, perdón, perdón, denle el micrófono. General Velázquez Araguayán. ¿Qué dije? Araguayán. Del estado Sucre, ¿qué pueblo es que eres tú de Sucre? De Monaga, mi comandante jefe. De Monaga, ayer estuve en Monaga, bellísimo. San Antonio de Capayacuar. Naguara, pueblo orgulloso de su general y su ministro. ¿Cómo ha visto este plan? Dile a nuestro pueblo. Mi comandante jefe, definitivamente aquí lo que estamos viendo es el desbloqueo de nuestra clase trabajadora. El bloqueo quiso paralizarnos. Y aquí lo que vemos es el desbloqueo de cómo ellos han tomado el control del mantenimiento. Algo parecido a lo que sucedió en Conviasa, donde los trabajadores son los que le hacen mantenimiento a sus aviones y lo dejan a la perfección. Este es un plan, mi comandante jefe, cuando uno ve a los trabajadores empeñados con todo el potencial que tienen a lo interno, recuperando toda la capacidad del metro de Caracas. Y no solamente recuperar este metro, sino también las modificaciones y las nuevas líneas de metros que han diseñado para sacar el nuevo tren venezolano. Utilizando las carcasas vacías, las carcasas que ya están inoperativas, para darle una mayor extensión de vida útil. Me siento muy orgulloso. ¿Cómo es que te llamas, que se me olvidó tu nombre? MacDielis. MacDielis. Me siento muy orgulloso, MacDielis, de ti y de ustedes. Muy feliz de constatar que mis compañeros de trabajo, mis compañeras de trabajo, porque en esencia yo soy un trabajador metro. Yo soy un operador de transporte superficial. Soy el presidente obrero. Esa es mi esencia verdadera, profunda. Y a mí estos trenes, estos vagones, todos estos espacios, Patio Las Ajuntas, Patio Propatria, Patio La Paz, Patio Petare, todo me trae grandes recuerdos de las luchas sindicales, de las luchas obreras de la época, del compartir por aquí, por allá, de la alegría, de la lucha en los años 90, los años del renacimiento nacional. Me siento muy contento y me siento feliz, señora vicepresidenta, y quiero que hagamos mucho más. Señora Madrina, quiero que hagamos mucho más. Estamos recuperando un tren cada 45 días. Tenemos que recuperar 10 trenes cada 45 días. Y llegar al punto en que le digamos a Venezuela y a la gran ciudad de la gran capital, listo, recuperados el 100% de trenes, y tenemos el mejor servicio del mundo. Tenemos que llegar a ese punto. Mira, aquí está este tren, Silvia. Ah, Silita. Silita y yo viajábamos mucho en el tren. Silia y yo nos las pasábamos para arriba y para abajo, en reuniones, por aquí, en marchas, en acto, Silita. Con todos los compañeros. Con Freddy Bernal, recuerdo. Con todos, pues, con todo el equipo de los años 90. Con William Amaro. El Williams Amaro. El terrible. Así que hemos estado y estamos muy felices. Este tren, Carlos, ha sido recuperado al 100% por manos venezolanas. Tecnología venezolana. Y desde este tren recuperado al 100%, le doy el pase a la orquesta del Metro de Caracas. Mi tren latino con la esencia del Guaguancó. Celebremos los triunfos. Y las buenas noticias con buena salsa. Adelante. Escucha usted la esencia del Guaguancó. La tumba que a ti te llama y el tambor que la reclama. Todo lo que dice así. Todo lo que dice así. Todo lo que dice así. La tumba que a ti te llama y el tambor que la reclama. Y un toro que dice así. Y un toro que dice así. Y un toro que dice así. Guaguancó. Guaguancó. Oye la rumba que está sonando. La esencia del soñón negro. Escucha usted. La esencia del Guaguancó. Ahora vamos para el mambo. El mambo lo oye. Oye la rumba que está sonando y el tambor que está sonando. Está mi tren latino, sí señor. Escucha usted. La esencia del Guaguancó. Y con esta me despido. La esencia del Guaguancó. Escucha usted. La esencia del Guaguancó. Escucha usted. La esencia del Guaguancó. Mis saludos solidarios y revolucionarios. Vengo a defenderlos compañeros y compañeras. Del ataque sucio. De la canalla. De los verdugos del pueblo. Los verdugos que pidieron las sanciones. Y después vienen a condolerse de las víctimas. Y a decir. Porque este sufre. Porque este llora. Porque no tiene tal cosa. Porque no tiene tal cosa. Cuando fueron ellos. Llegó los verdugos. Que pidieron sanciones. Contra el petróleo. Contra el gas. Contra la petroquímica. Contra la CBG. Contra el metro. Contra Conviasa. Contra Venezuela. Los verdugos que perdieron sanciones. Pero nosotros no nos quedamos. En el ayayay. No nos quedamos en la quejadera. No nos quedamos en la denuncia. Nosotros entramos en una fase de resistencia. Rebelde. Y aquí vamos. De pie. Avanzando. Y victoriosos. Gracias. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Nicolando. Respaldando al metro. Es al revés. Es yo que vine a respaldarlo a ustedes. A apoyarlo. Y les estoy nombrando madrina. A la vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela. Yo quisiera que ella esbozara parte del plan. Porque ella ha venido trabajando en el plan. ¿Qué le puedes decir a tus ahijados y ahijadas? Delcy Rodríguez. Gracias, presidente. Bueno, estamos realmente muy emocionados como están los trabajadores, las trabajadoras del metro. Este es un plan, como usted nos pidió, integral. Un plan que atiende a la infraestructura, a la recuperación de la infraestructura, al ornato, al paisajismo. Atender las 100 obras de arte que hay en las estaciones del metro de Caracas. No solamente se están atendiendo las 48 estaciones de las cuatro líneas, sino también el metro cable y el cable tren. Y por otro lado, se están atendiendo también los espacios de logística para los trabajadores. Las oficinas administrativas, los espacios de descanso. Bueno, ya usted lo va a ver en los pases. Hemos iniciado con este plan que usted intruyó. Hemos iniciado recuperación en todos los aspectos. Así que también abarca impermeabilización, atención de filtraciones. Los sistemas, muy importante, presidente, como usted nos ha intruido. Lo que tiene que ver con ascensores, escaleras mecánicas. Ahora, estamos abordando el plan en todas sus dimensiones, incluida la seguridad. Hay un plan especial para la seguridad, que bueno, que usted ya le fue elevado a usted. Y aquí estamos, muy emocionados realmente y agradezco, es un honor para mí, poder ser la madrina de los trabajadores, las trabajadoras y el metro. Cuentan con todo el apoyo, no solamente suyo, sino también en lo particular. Todo lo que yo pueda hacer, nos verá. Si ella es la madrina y yo soy trabajador del metro, yo soy su ahijado. Ención. Dios lo bendiga siempre, presidente. Dios lo bendiga siempre. Bueno, muchas gracias. Vamos a ver, pues, cómo arranca este plano. Hoy primero es septiembre, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Cinco meses intensos, intensos, para ver resultados. Los mejores resultados. Encima, pues, vamos para encima. Plan metro y medio contra los que atacan a los trabajadores. Plan, el metro se mueve contigo. Vámonos a la estación Plaza Venezuela. Allá está el ministro Hipólito Abreu, que conoce muy bien el metro de Caracas, ahora es ministro de Industria, está con Ramón Maniglia, presidente del Banco de Venezuela, que va a poner su cosita también. Va a ayudar a financiar muchas cosas. El Banco de Venezuela puede ayudar mucho, mucho, mucho. José Lugo, gerente general de mantenimiento de vías y obras civiles. José Lugo, José Lugo. Marianela Ulloa, secretaria de actas y correspondencias de Citrameca. Marianela, conversadito Hipólito. ¿Qué hacen por allá? ¿Cómo arranca el plan en Plaza Venezuela? Adelante. Gracias, presidente. Un saludo para todos los compañeros que están allá. Nos encontramos en Plaza Venezuela. En esta activación de este gran plan que ha diseñado usted, para beneficio de todo el pueblo venezolano, para lograr seguir consolidando ese metro de Caracas incluyente, metro de Caracas para todo el pueblo. Y bueno, venimos aquí observando, aquí con el compañero Román Maniglia, que ya ha arrancado un gran despliegue de mantenimiento en todo lo que es la infraestructura de la estación Plaza Venezuela. Trabajo que viene a sumarse a toda la gran activación que vienen desarrollando desde hace ya algún tiempo los trabajadores de metro de Caracas en lo que es la reactivación de trenes, mejoramiento de vías, mejoramiento de sistemas de señalización. Ahora, bueno, el tratamiento, el trabajo final, que sería la adecuación de toda esta infraestructura para dar el confort tanto a nuestros trabajadores como a los usuarios de metro de Caracas. Bueno, aquí tenemos al compañero Román Maniglia, quien está muy contento. Estábamos conversando. Un presidente de un banco de la revolución sumado a esta tarea. Así es, presidente. Buenas tardes. Buenas tardes, vicepresidenta. Buenas tardes al pueblo venezolano. Bueno, efectivamente, estamos aquí en la estación Plaza Venezuela, Padrinos de Plaza Venezuela y la zona rental. De la mano con el gobierno nacional, con la alcaldía de Caracas, con las diferentes instituciones, en este plan de mantenimiento correctivo a todas las estaciones del metro de Caracas. Presidente, siguiendo sus instrucciones, en el plan del marco de las 3RNets. Aquí con los trabajadores hemos pasado diferentes revistas, presidente, diferentes inspecciones a las áreas que vamos a atacar. Son varios aspectos que vamos a llevar a cabo, entre ellos la iluminación, la limpieza general, impermeabilización, la climatización en las oficinas y todo el tema de fumigación en esta primera fase que, como usted acaba de decir, presidente, vamos a darle con todo estos cinco meses para el pueblo venezolano. Tengo una experiencia positiva del metro, una experiencia agradable, un cambio positivo en el metro de Venezuela. Estamos aquí, presidente, con el compañero José Lugo, que también nos va a dar una explicación de todo el mantenimiento de la infraestructura y todo lo que está llevando a cabo el compañero Lugo. Sí, buenas tardes, presidente. No solamente toda esta cantidad o primera etapa de labores que estamos haciendo aquí en el sistema metro de Caracas, en las estaciones, sino que también, y esto va para nuestra madrina, desde aquí todos le pedimos la bendición y que nos apoye en la recuperación de los sistemas ferroviarios, de la vía férrea. Ya tenemos varios planes de ejecución de alto impacto con aparatos nuevos, aparatos modernos que van a ser instalados en todo lo largo y ancho del sistema ferroviario. Anoche, casualmente, cambiamos y adaptamos los primeros corazones de cruzamiento aquí en zona rental y, bueno, gracias a Dios, quedaron como si hubieran hecho unas transnacionales. Gracias a Dios y al apoyo del ingeniero Hipólito y a ustedes allá, hemos logrado avanzar, avanzar y avanzar. Y, bueno, seguiremos avanzando. Bueno, presidente, estamos viendo buen ánimo, buenas expectativas. El plan de sustitución de importaciones que se diseñó, que usted diseñó ya hace algún tiempo para todo el sistema ferroviario nacional, se viene cumpliendo. Recuerdo que arrancamos en primera instancia con unos primeros equipos, unas primeras partes mecánicas, después nos fuimos a los elementos electromecánicos, neumáticos, y, bueno, ya hoy se está hablando de los elementos electrónicos, telemáticos, reparaciones de computadoras, reparaciones de equipos, muy complejos que se están haciendo por parte de la clase trabajadora de Metro de Caracas, pero también con acompañamiento de la industria privada. Hemos hecho una alianza también que hemos construido junto al Ministerio de Transporte a través del Ministerio de Industria, en la cual ya hay un conjunto de partes y piezas adicionales que ya empezamos a dibujar dentro del siguiente plan, la siguiente fase de sustitución de importaciones para Metro de Caracas. Adelante, presidente. Correcto, ahí estaba viendo la llegada de los trenes en Plaza Venezuela, ponme esa imagen, fíjense que vi algo que es que los techos de los trenes que están funcionando están descoloridos, ¿cómo se llama eso? Desteñido. Hay que estar pendiente, todo tiene que ser bello, todo tiene que estar perfecto. Ahí vi la imagen, no sé si me pueden poner la imagen de la estación Plaza Venezuela, esa estación me trae muchos recuerdos a mí porque yo trabajé mucho ahí en Plaza Venezuela, yo era el delegado sindical de los trabajadores de Plaza Venezuela, electo por voto popular, por voto de base. Me eligieron a los tres meses que yo había ingresado al metro y me eligieron. Allí conocí a Silvia. en la estación Plaza Venezuela yo conocí a Silvia. Nos miramos a los ojos. Ella me miró. Yo la miré. Nos miramos. Era amor a primera vista. Un joven OTS, Nicolás Maduro, con una joven abogada, Silvia Flores. Los dos con corazón chavista. Allí, en esa misma estación donde tú estás parado, Hipólito, allí conocí yo a Silvia Flores de Maduro, mi querida esposa. Para que todo el mundo lo sepa. Silvita y yo siempre íbamos a celebrar la fecha de nuestro encuentro ahí. Esa estación, ahí mira ahí, en esos andenes. Iba caminando Silvia, yo iba caminando. Ella me vio y se paró. Y yo la vi y me paré. Nos vimos. Ahí empezó todo. Ahí empezó todo. Amaro fue testigo de eso. Bueno, verdaderamente, miren, vamos a ponerla bella, todo bello, bello. Vamos a meterle metro y medio a Capriles, a Carlos Ocarín y a todos los cifrinitos bandidos terroristas. Bueno, nos vamos de Plaza Venezuela a Capitolio. Allá está Nahum Fernández en Capitolio, acompañado de Gustavo Vicaíno, director del SAIME, de Alexis Sosa, gerente del control de operaciones CCO Metro, de Yudir Rangel, trabajadora del Metro. Nahum, conversadito. Adelante, Capitolio. Sí, presidente, bueno, estamos aquí, en plena estación de Capitolio, una de las estaciones más transitadas del sistema Metro de Caracas, por esta estación aproximadamente pasan más de 50 mil personas, imagínate tú, gentio que viene de la ciudad de Caracas, precisamente en este lugar que es la centralidad de la ciudad. Bueno, presidente, estoy aquí con parte del sindicato de los trabajadores y trabajadoras. Hay que afinar y hay que explicar también a nuestro pueblo, presidente, que este es un plan donde vamos a participar todos. Las instituciones tienen un rol fundamental en cada una de las estaciones del Metro de Caracas, pero también hemos establecido la conexión directa con los trabajadores y trabajadoras. En cada estación hay un responsable por la institución, pero hay un responsable que es de los trabajadores y trabajadoras del sindicato, de toda la organización que existe aquí del sistema obrero. Y precisamente, presidente, también estamos haciendo el punto y círculo porque hemos dicho, bueno, en la parte de afuera del Metro, en el Metro Superficial, como se le dice, bueno, ahí mismo vamos a tener nosotros la alianza con el Consejo Comunal, con las jefaturas de calle, ahí mismo, donde yacen nuestros movimientos sociales que también van a tener una interconexión con nosotros que vamos a fortalecer todos los comités de usuarios revolucionarios, patriotas, que quieren al Metro bello y seguro. En este marco, bueno, está conmigo también aquí Valiente Villarruel y también está Dexi Guerrero que forman parte de este equipo de trabajadores. Nosotros vamos a entrar aquí, presidente, con Vizcaíno, aquí vamos a hacer la entrada precisamente en este lugar, ya en los andenes, hacia los andenes nos vamos a dirigir, aquí está la gente pasando por el Metro y nosotros que estamos aquí precisamente hablando con la gente y con el pueblo porque, bueno, han visto con buenos ojos todo lo que es el desarrollo de este tremendo plan que, bueno, va a recuperar y va a poner de manera hermosa y bella el Metro pero aquí, en este espacio el padrino de este lugar así como la madrina va a ser nuestra vicepresidencia Delcy, bueno, aquí va a ser Vizcaíno el responsable exactamente de la estación Capitolio. Vizcaíno, dispara ahí pues para que nuestro presidente y nuestro pueblo escuche lo que desde acá vamos a hacer en la recuperación del Metro de Caracas. Bueno, muy buenas tardes presidente, gracias desde aquí desde la estación del Metro agradecer la escogencia como padrino de esta estación de Capitolio que conozco muy bien presidente porque me crié por esta zona del silencio y bueno, esta estación por sus cinco costados sus cinco entradas sus cinco entradas como la esquina de la bolsa como la esquina de la transferencia como la de pedrera aquí la avenida Varal recorríamos estas estaciones bueno, aquí estamos y nosotros desde un mismo momento en que fuimos escogidos como padrino de la estación del Metro Capitolio vinimos el día domingo a hacer un diagnóstico y ya el diagnóstico fue evaluado y fue aprobado por el equipo inclusive aquí vamos a hacer avances en el estado de deceso del área de alto riesgo presidente aquí vamos a hacer el revestimiento de los pisos de los andenes vamos a arreglar las escaleras la iluminaria la Santa María presidente vamos a comenzar por la esquina de la bolsa donde esa estación del Metro tiene aperturadamente cerrada nos cuentan los trabajadores tres años inservibles entonces la vamos a poner a la disposición de nuestro pueblo acta y totalmente recuperada y hermosa presidente como bueno usted sabe somos siempre esmerados en hacer nuestro trabajo para que el pueblo venezolano disfrute de su Metro nuevo un Metro con un mantenimiento totalmente completo en todas sus áreas y ya estamos en plenas conversaciones con trabajadores inclusive de aquí de la estación del Metro fuimos recibidos por los supervisores de ese día y nos hicieron un recorrido es increíble cada puerta que se abría sorprendía por las grandes tecnologías que tiene el Metro bueno sabemos que vienen también unos asesores para lo que es la recuperación de las escaleras mecánicas bueno aquí está la institución del Saime Presto como padrino la estación del Metro Capitorio actualmente Naúm así es Vizcaíno hermano aquí está conmigo el trabajador del Metro también parte del sindicato presidente lo voy a poner para que se comunique con usted Valentín Villaruel Valentín buenas tardes presidente Nicolás saludo de la clase trabajadora del Metro de Caracas estamos agradecidos por este apoyo que nos está brindando igualmente a todas las instituciones del Estado que están colaborando con este gran trabajo que se está dando inicio en el día de hoy nosotros los trabajadores del Metro de Caracas estamos siempre a su lado luchando para que el Metro cada día sea mejor saludos presidente si presidente un comentario que quería hacerle rápidamente nosotros sabemos que nuestro pueblo hoy transita por el Metro de Caracas precisamente estamos hablando de una cultura que se ha hecho parte de nuestro pueblo trabajador que además utiliza el tren utiliza estos andenes la transferencia muchos de nosotros nos criamos transitando estos lugares veníamos exactamente en nuestro medio de transporte para poder venir al centro de la ciudad de Caracas nosotros sabemos que muchos de los sujetos que hoy atacan al Metro de Caracas jamás y nunca se han montado en el Metro nunca se han montado en el Metro porque además pertenecen a otra clase social nosotros pertenecemos exactamente a la clase trabajadora y hoy atacan al Metro y hablan como si ellos alguna vez fueran caminados por estas escaleras fueran caminados por estos andenes estuvieron aquí montados en algún tren seguramente jamás y nunca han pasado de pasar por la autopista por los lugares céntricos donde seguramente ellos en su vehículo toda su vida pasaron aquí está con nosotros la compañera Judith también que es parte del sindicato que le va a dirigir presidente también un mensaje buena tarde un saludo solidario y revolucionario y bienvenido a su casa nosotros en nuestra organización sindical venimos haciendo un trabajo de la mano con los entes externos con la misión transporte y con todo el apoyo de la vicepresidenta de la república en la recuperación de todas las áreas de las estaciones y de verdad presidente gracias por todo el apoyo que nos está dando usted sabe que cuenta con nuestra clase obrera del metro de Caracas con nuestra organización sindical seguiremos apoyándolo presidente adelante bueno presidente desde acá le damos el pase aquí estamos en pleno andén con nuestra gente que está aquí desde acá le mandamos un gran aplauso si usted no hay alguna pregunta presidente usted para acá para nosotros que estamos aquí en Capitolio estamos en pleno andén donde llegan los metros aquí está nuestra gente pues donde llegan los trenes los usuarios del metro de Caracas creemos además que es fundamental para nosotros que en este marco pueda sumarse el elemento popular y crear desde acá todo lo que es un sistema organizativo que permita que nuestro pueblo también con toda la vigencia que utiliza el metro que está pendiente de las escaleras y que está pendiente por supuesto de las luminaria y de todo esto que está en cada una de las estaciones del metro también forme parte después de la denuncia así como usted ha hecho un milagro hoy mismo con el uno por diez del buen gobierno bueno así mismo también los usuarios y usuarias que se organizan pueden también a través del comité de usuarios comenzar a informarnos de cualquier situación que se presente en cuanto al mantenimiento del metro de Caracas presidente adelante presidente muy bien me has leído la mente picaste adelante porque le iba a decir a la madrina al presidente mayor general Dubulay a la vicepresidenta Carly Verdú al presidente del sindicato del metro que se puede montar algo igual al uno por diez del buen gobierno solo del sistema metro de Caracas un punto de denuncia diario y que los comités de usuarios que vamos a organizar a partir de hoy tengan la forma en la aplicación Ben App tengan la forma de mandar la denuncia directo al centro de control de operaciones y ustedes tengan un equipo especializado denuncia hay un bote de agua en tal estación denuncia se dañó la escalera eléctrica en tal estación denuncia este bueno hay un desastre en tales vagones porque va un gentío ahí vendiendo fritanga etcétera háganlo Dubulay Edison Verdú háganlo pero ya eso va a dar grandes resultados comité de usuarios articulados y una denuncia en tiempo real en la página en la aplicación Ben App y hay que abrir entonces en la aplicación Ben App hay que solicitar se abra una ventana solo del sistema metro todo el sistema en general bueno hay que protegerlo fíjense ustedes hay un tema que alguna gente me ha hecho llegar que en el metro de Caracas ahora se ve en los vagones gente bueno como un bazar pues vendiendo fritanga perro caliente hamburguesa ropa chocolate chicle eso es así bueno yo les voy a decir una cosa Dubulay Verdú Edison Madrina ellos tienen derecho al trabajo pero vamos a crearle condiciones para que tengan derecho al trabajo en las plazas y bulevares aledañas al metro y volver nosotros a nuestro vagón de metro totalmente tranquilo no les parece bien volver al vagón del metro donde era el mejor metro del mundo que lo tuvimos hasta hace poco pero la misma crisis pues puso a la gente a parir y la gente va donde hay público a vender sus fritangas a vender sus refrescos sus cositas pues su chupeta chocolate etcétera dulce hasta ropa venden y se la prueban en el vagón cero represión solamente hay que canalizarlos abrir una inscripción de la gente que ahorita está haciendo eso en los vagones decirle miren los reglamentos prohíben que eso se haga las leyes prohíben que eso se haga vamos a crear un centro de venta en la plaza Chacaito en la plaza Ollada en la plaza Petare no les parece crearles condiciones unos tarantines de emprendedores de emprendedoras el banco de Venezuela los apoye vamos a buscarle solución a esa gente que sale a trabajar dentro de los vagones del metro bueno vámonos a Petare de Capitolio directo a Petare 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 allá está el equipo de Petare con Pepe Rangel Ábalos el denunciante activo de la línea ven a Pepe allá está con el general Carlos Carvallo presidente de Corpoes Aeglis Herrera Balsa viceministro de transporte acuático con el gerente de grandes obras del metro Maricel Bruce la gerente allá se encuentran en Petare también una gran estación de verdad de verdad que sí Petare 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 se escribe con P de Pepe Rangel adelante bueno un gran saludo presidente aquí estamos bueno en Petare existen dos dos grandes estaciones lo que es la estación de Palo Verde y la estación de Petare que es la que estamos actualmente aquí por aquí transitan alrededor de 50 mil personas diarias presidente y hemos estado hablando con usuarios en esta tarde de hoy donde se han enterado de lo que es el rescate de estas estaciones del metro de sus áreas de la parte eléctrica de la limpieza de las escaleras automáticas del sistema de incendio de las oficinas que existen aquí también de los baños el alumbrado el cambio de bombillo bueno todo un rescate integral y la gente sumamente contenta porque los usuarios transitan diariamente muchísimo entre esta estación y la estación de Palo Verde que también hay un trabajo también similar a este bueno estamos hablando de casi 100 mil personas diarias que utilizan este importante medio para el desplazamiento esas esas 100 mil personas que transitan por aquí bueno agrupan una gran cantidad de personas que transitan por la gran redoma de petares que es gigantesco el volumen de personas y por eso lo importante y la importancia del rescate y el embellecimiento de estas estaciones que la gente está sumamente contenta y aplaudiendo la acción suya presidente aquí tenemos bueno a otros funcionarios tenemos un funcionario de Corpoec que nos va a comentar sobre el rescate y todo específicamente todas las acciones que se están tomando aquí en esta estación de petares adelante compañero buenas tardes señor presidente un cordial saludo revolucionario antiimperialista y profundamente chavista en nombre de la corporación ecosocialista Ezequiel Zamora Corpoes la cual se encuentra enmarcado en este plan de el metro se mueve contigo para realizar en este primer momento el diagnóstico de las áreas tanto internas como externas para posteriormente realizar el mantenimiento desmalezamiento reparación de iluminaciones y lograr así el embellecimiento de estos espacios siguiendo sus instrucciones señor presidente de igual manera presidente de parte de la clase obrera del metro de Caracas de sus trabajadores y trabajadoras que son sus hermanos de clase nos sentimos muy motivados muy complacidos por esta iniciativa que usted ha tenido de darles de renacer al metro de Caracas de devolver a esta su casa el brillo que tenía la importancia que tenía y el estándar de servicio que tenía no sólo a nivel nacional sino a nivel internacional nos sentimos muy complacidos porque esto va a ser un impacto significativo no solamente al pueblo usuario sino también a todos los trabajadores y trabajadoras de este su metro de Caracas su casa esta intervención no solamente incluye el área de andenes y de mezanina y toda la parte del embellecimiento de la zona externa y fachadas de esta estación sino que también va más allá va a llegar hasta los trabajadores del metro en sus áreas de desahogo en sus espacios administrativos estamos muy contentos presidente muy complacidos de verdad y muy motivados con esta iniciativa bueno presidente y por supuesto que con todo esto esto va acompañado con un plan de concientización al usuario de esto es muy importante la gente está viendo el gran esfuerzo que está haciendo usted en su orden hacia el gobierno nacional del rescate de todas las estaciones del metro de la gran Caracas pero tiene que haber conciencia de parte de los usuarios de que no pueden destrozarlo rayarlo destruirlo botar basura dentro del metro que tengamos conciencia que asumamos que esto es una segunda casa de nosotros que es el medio de transporte ideal para transportarnos a nosotros por los espacios de la gran Caracas conciencia no es solo el esfuerzo suyo presidente sino que la gente tiene que poner de su mano para mantener estas áreas cuidadas y limpias pase usted presidente tiene la palabra muchas gracias petare se escribe con p de pepe pepe rangel muchas gracias por allá a todos muy bonitas las palabras de maricel gerente y trabajadora del metro maricel agradezco tus palabras a todas y a todos y bueno sigamos ahora vamos directamente a la parroquia coche en la estación la rinconada porque vamos a proceder con el diputado Pedro Infante Pedro Infante desde coche de petare nos vamos para coche allá se encuentra con Claudio Faría compañero del metro y viceministro de transporte terrestre allá está Pedro Infante con Antonio Álvarez el potro de América potro Álvarez tiene que cantarnos algo potro la última canción que grabaste con el crazy ustedes han escuchado la última canción que grabó con el crazy ¿ah? quieren escucharla bueno potro pendiente pues allá está el potro Álvarez está Pedro Torres gerente de estaciones Pedro Infante vamos a darle un saludo a Pedro porque Pedro Infante está cumpliendo año cumpleaños feliz te deseamos a ti Pedro Infante vamos a lanzar el comité del pueblo usuario adelante coche saludos presidente buenas tardes primero queremos enviarle a toda la clase obrera del metro de Caracas nuestra felicitación y reconocimiento por el extraordinario esfuerzo que han hecho de resistencia de mantenimiento y hoy sigue funcionando el metro de Caracas en todas sus estaciones saludos a usted presidente que también forma parte de la clase obrera del metro de Caracas de verdad que esto habla de la conciencia de clase de nuestros trabajadores y nuestras trabajadoras pero del compromiso de un presidente obrero de un presidente que sabe que el servicio de transporte metro de Caracas moviliza a millones de hombres y mujeres trabajadores trabajadoras estudiantes entre otros del pueblo caraqueño y de otras ciudades con EXA presidente hemos estado trabajando con los trabajadores con el compañero Edinson Alvarado con distintos vecinos vecinas usuarios usuarias del metro de Caracas y han ido proponiéndonos una propuesta extraordinaria de la organización de los comités del pueblo usuario del metro de Caracas usted hablaba lo escuchaba ahorita del uno por diez bueno esta gente nos ha ido proponiendo presidente que a través de la Ben App el uno por diez del buen gobierno podemos organizar un canal especial por cada una de las estaciones del metro de Caracas de metro cable de cable tren de Buscaracas serían 69 en total me dice el equipo y en cada uno de esos canales se va inscribiendo los usuarios las usuarias es importante decir presidente que también los estudiantes han expresado intenciones de sumarse a los comités usuarios del pueblo del metro de Caracas comité del pueblo usuario del metro de Caracas para sumarse además a jornadas de trabajo voluntario quieren también participar en la recuperación en la limpieza del metro de Caracas en la Contraloría permanente de mantener los espacios ya recuperados tenemos cada uno de los padrinos la madrina mayor nuestra vicepresidenta ejecutiva dirigiendo este plan usted al frente por supuesto y se suma entonces nuestro pueblo con su granito de arena muy contenta la gente presidente vamos escuchando como se van iluminando todas las estaciones como se van limpiando todas las estaciones como se ha incrementado el plan de seguridad la gente expresa mucha motivación mucha alegría mucha satisfacción de ver el renacimiento del metro de Caracas es extraordinario presidente la capacidad que ha tenido nuestro pueblo de resistir y me permito hacerle una o recordar acá usted hablaba hace rato de Primero Justicia y yo me atrevo a recordar hay un joven por ahí llamado Roberto Patiño que es un proyecto proyectico político pudiéramos decir de Primero Justicia que intentan posicionar ¿quién es Roberto Patiño? bueno andaba con Julio Borges en el año 2018 2019 por Europa pidiendo sanciones ellos el plan era destruir el metro de Caracas el plan de ellos era que el metro no funcionara su plan fue derrotado el metro sigue funcionando y ahora empieza el renacimiento con usted presidente al frente del metro de Caracas está renaciendo nuestro metro para el pueblo para los trabajadores para los más humildes para los que necesitan este como y utilizan este servicio de transporte público como principal herramienta para asistir a sus liceos escuelas universidades centros de trabajo ahí está esa imagen presidente ese que ustedes ven ahí atrás de Julio Borges Roberto Patiño agente de la CIA es financiado por el gobierno de los Estados Unidos salió por el mundo a pedir sanciones y ahí es que está te derrotó la clase obrera Patiño jamás has utilizado el metro de Caracas no sabes ni siquiera cómo funciona el metro de Caracas y saliste con un plan fantasma la clase obrera el presidente obrero aquí está dando la cara para atender el metro del pueblo caraqueño adelante presidente quería comentar pon pantalla completa por favor dirige al Frenas Arevales porque Pedro Infante hace una denuncia importante trabajadores reconoce lo pueblo ahí está miren el asesino terrorista prófugo de la justicia Julio Borges acompañado de quien está denunciando es también un delincuente vinculado a ataques terroristas a servicios públicos de nombre Roberto Patiño Guinam poco conocido pero que entre las sombras de la conspiración anda propiciando ataques terroristas y ahí tienen ustedes el 20 de febrero de 2019 el tal Roberto Patiño Guinam junto a Julio Borges hacían una gira por Europa para pedir sanciones y bloqueos contra Venezuela y a partir de ahí se le prohibieron la venta de repuestos al metro de Caracas y después vienen ellos ahora en el 2022 como verdugos a ver el resultado de sus acciones ahí está pueblo de Caracas reconocelo ahí está Julio Borges Roberto Patiño pero el pueblo Roberto Patiño Enrique Caprile Carlos Ocariz asesino y criminal de Julio Borges el pueblo de Caracas le va a meter metro y medio con este plan nuevo que lo que vamos es para adelante vamos a un renacimiento con la clase obrera del metro bueno volvemos a coche muy bien excelente como funcionarían entonces entiendo que habría 69 puntos para que la gente se inscriba y forme parte de los comités de usuarios Pedro Infante Claudio Faría Potro Álvarez conversadito conversadito dejen el discurso conversadito adelante si presidente 69 puntos vamos a convocar el día sábado en la mañana para encontrarnos en las 69 estaciones de metro metro cable cable tren buscaraca y la gente se va incorporando con los canales que usted va a crear el 1x10 de buen gobierno jornada de trabajo voluntario y además de eso bueno la contraloría social permanente la vigilancia del pueblo para el mantenimiento garantizar todo el esfuerzo que se va haciendo se mantenga en el tiempo además de la jornada de concientización lo decía Pepe Rangel en ese pase hace unos minutos también para que nuestro pueblo sigamos tomando conciencia todos y todas de la importancia de mantener los espacios del metro de Caracas paso aquí al viceministro Claudio Faría para que hable también de los planes que vamos desarrollando en conjunto gracias camarada Pedro Infante saludos camarada presidente desde aquí de la rinconada la parroquia coche pues orgulloso de ver como se reimpulsa gracias a su apoyo y bueno y contento como trabajador del metro contento con la madrina que tenemos la madrina que estamos seguros que nos va a apoyar hasta lo último y además tenemos aquí puntualmente un padrino que también tiene mucho impulso que es el Potro Álvarez nada más y nada menos que ya ha estado ahí montado trabajando desde ya atendiendo y recuperando los espacios para nuestro pueblo pero sobre todo camarada presidente para los trabajadores que hacen vida también aquí en todas las instalaciones del metro de Caracas yo recuerdo camarada presidente cuando éramos dirigentes sindicales que compartíamos allí esos años de lucha bueno como nosotros peleábamos por la mejora de las condiciones de los trabajadores y hoy pues los trabajadores gracias a esa conciencia que tiene y gracias al impulso que ha dado nuestro sindicato el metro de Caracas se mantiene trabajando usted señalaba como las transnacionales se fueron y dejaron de vendernos repuestos y como gracias a la inventiva a la creación a la innovación de nuestros trabajadores y trabajadoras hoy el metro de Caracas funciona el señor Patiño no sabe todo el esfuerzo que hacen nuestros trabajadores y trabajadoras día a día todo el esfuerzo que hace el pueblo que se monta en el metro de Caracas y hoy gracias a ese reimpulso que usted nos está dando y a todo ese apoyo que hemos hecho trabajando juntos como su consigna fue en su momento determinado juntos solo es posible vamos a recuperar el metro de Caracas y ponerlo de manera digna para nuestro pueblo le paso al potro para que el potro explique un poco los detalles y el otro lado que hemos hecho aquí camarada presidente gracias viceministro gracias Pedro Infante y aquí está presidente buenas tardes desde la rinconada eje fundamental para este espacio que es de recreación de cultura de deportes aquí tenemos un estadio en que usted está realizando bueno uno de los mejores que puede ser de Latinoamérica y el mundo grandes ligas para las próximos las próximas generaciones deportivas está el polio de Caracas el sábado voy a invitar a todos los compañeros que están aquí al concierto de Wisi Yandel en el polio de Caracas vamos pues porque esto se prendió la fiesta del metro del Caracas y del IFE presidente porque aquí nosotros tenemos la estación del ferro donde pasan más de 60 mil personas estamos hablando de 60 mil 100 mil personas que pasan aquí diario Pedro Infante compañero del metro el compañero del IFE todos aquí presidente yo quiero agradecer en la primera inspección el primer día que vine con la instrucción de la vicepresidenta y la instrucción suya para ser padrino y colocar las herramientas necesarias para iluminación seguridad limpieza orden lo primero que me encontré presidente y tengo que decirlo así con una grata sorpresa que es la calidad humana el sentido de pertenencia que tienen todos sus trabajadores tanto del IFE como del metro que aquí habrá podrá faltar la escoba podrá faltar el repuesto de una escalera pero aquí no faltan las ganas los ovarios y los testículos para sacar adelante todos los días presidente el metro de Caracas y que los usuarios de Caracas tengan el mejor metro del mundo gracias a su presidente Nicolás Maduro eso es lo que yo tengo que sacar de esta calidad humana que tienen estos trabajadores y que me dicen bueno Antonio Álvarez usted sabe que después de los tiempos malos siempre llegan los buenos y usted me pide una canción presidente hoy estrenamos voy a aprovechar una publicidad esta noche a las 7 de la noche a través de nuestros canales vamos a sacar el guan guan ese con crazy design un dominicano ese es el rumba ese es un tema presidente que si usted se levanta así medio achicopalado usted coloca ese tema taquiti y te pones a bailar de una vez con alegría con emoción como es el venezolano pero cuando yo veo hombres y mujeres aquí trabajadoras presidente ellos me dicen que está llegando la calma y hay un tema muy hermoso de Rubén Blades que dice siempre aparece el sol tras el aguacero siempre tras la tormenta llega la calma después de los tiempos malos llegan los buenos y premian a los que no rindieron sus almas nunca nos vamos a rendir somos leales estamos con usted presidente y lo que vamos es para adelante vamos para arriba lo mejor está por venir que viva el metro de Caracas y que viva el presidente Nicolás Maduro vale vamos para encima presidente con todos los hierros Maduro para adelante tú llevas el volante ah mira que casualidad yo sabía porque el potro me informó que hace como un mes grabó una pieza con el crazy esa pieza va a ser mundialmente famosa pero no sabía que la lanzaban hoy en la noche que casualidad verdad yo estaba pendiente yo he visto la pieza ya el video ya lo he visto ahora lo van a lanzar por internet y eso y lo lanzan por las plataformas de discos que hay ahora en el mundo y la gente compra el video compra la canción y eso se va a hacer ultra famoso el potro es un tipo famoso chicos potro es presidente del instituto nacional de hipódromos y tiene los hipódromos del país fino mira ahí está el potro alba ponle sonido ponle sonido ahí está la canción mira ponle sonido mira mira ponlo por la pantalla completo potro de américa el potro del mundo bueno hay que hacerle mucha publicidad a pedro infante mira puro gente famosa pedro infante el potro álvarez claudio faría puro cantante famoso hay que hacerle mucha publicidad a la inscripción en los comités de usuario hay que madrina dubulay verdú edinson amaros hay que hacerle mucha publicidad a los comités de usuario tengo gran fe en la conformación de los comités pueblo usuario del metro para que hagamos una experiencia comunitaria socialista moderna que le podamos mostrar al mundo después el metro bello y funcional por dentro y el metro bello y funcional por fuera como dije la otra vez se acuerdan metro adentro metro afuera funcional ahí está la muestra bueno muchas gracias muchachos que dios me los bendiga por allá por coche y vamos a hablar de la seguridad aquí está presentes invitados especiales el almirante en jefe remijo ceballos y chazo que es ministro de interior justicia y paz y vicepresidente sectorial para la seguridad ciudadana y la paz remigios ceballos y chazo se vino acompañado del mayor general helio estrada paredes comandante general de la policía nacional bolivariana y desde ayer viceministro del sistema integrado de policía y comando general y también está con nosotros un gran hombre profesional toda su vida policía científico del país el comisario general douglas rico director del cuerpo de investigaciones científicas penales y criminalísticas 6 cpc mi saludo al 6 cpc y a toda la policía nacional conversadito quisiera saber cómo se ha empezado a desplegar el nuevo plan de seguridad metro adentro metro adentro bien estamos en este momento observando la actividad presidencial en el marco del lanzamiento del plan metro se mueve contigo un plan que incluye un plan especial de reforzamiento de seguridad del sistema metro de caracas el jefe de estado venezolano nicolás maduro ha hecho énfasis en la capacidad del personal obrero y profesional del metro de caracas para mantener o recuperar piezas y partes y mantener operativo el sistema a pesar de las medidas coercitivas y legales impuestas contra el pueblo por parte de gobiernos extranjeros también el jefe de estado durante esta actividad que se desarrolla en este momento y ustedes observan en pantalla ha dado el visto bueno para la creación del comité de usuarios del metro de caracas ha hecho contactos con autoridades en diversas estaciones del metro observan ustedes en este momento el trabajo que se está realizando con el plan de mantenimiento de las estaciones del metro de caracas allí ven y observan en la paz estación la paz y por supuesto el jefe de estado también invitó a la población a mantener el sistema metro de caracas en buen estado a contribuir con ese trabajo que realizan nuestras autoridades del metro de caracas y su énfasis también en la necesidad de destacar el trabajo que ha hecho la mano de obra nacional gracias a un esfuerzo de la clase obrera trabajadora del metro de caracas repetimos esto es el lanzamiento del plan metro se mueve contigo una transmisión en directo con el jefe de estado venezolano nicolás maduro y en el marco también del lanzamiento de un plan especial de reforzamiento de seguridad del sistema metro de caracas el jefe de estado venezolano también acude a la población venezolana para insistir en el trabajo de la conciencia concienciación en torno al tema de mantener nuestro metro caraqueño en buen estado exhortando también a las poblaciones de otros estados que también tienen este tipo de sistema ferroviario a mantenerlo en buen estado es la transmisión que en este momento realiza venezolana de televisión con un grupo de emisoras y televisoras hermanas con el lanzamiento del plan metro se mueve contigo entre las autoridades que se encuentran presentes destaca el ministro hipólito abreu también destaca el ministro araguayán y vale la pena destacar también el trabajo que viene realizando la clase obrera de el metro de caracas de hecho una de sus autoridades nombró también al mayor general duolay como presidente del metro de caracas quien destacaba el hecho de que los trabajadores la clase obrera de nuestro metro de caracas ha logrado hacer el trabajo de recuperación y mantenimiento de partes que antes hacía personal extranjero y que antes venían muchas o la mayoría de las piezas del extranjero pero como consecuencia de acciones o medidas coercitivas contra entre otras empresas estratégicas venezolanas la compañía anónima metro de caracas no se ha logrado hacer esto que rutinariamente se hacía en años anteriores pero gracias a ese esfuerzo de la clase obrera trabajadora y de una política también del gobierno bolivariano de resaltar nuestra clase obrera nuestra mano de obra se ha logrado mantener la operatividad del sistema metro de caracas es la transmisión especial de esta actividad del jefe de estado nicolás maduro con el lanzamiento del plan metro se mueve contigo invitamos también a la colectividad a la audiencia de venezolana de televisión a seguir las redes sociales que de hecho ya son tendencia con este tema que ustedes observan en pantalla es la recuperación del metro de caracas una necesidad para los caraqueños utilizar este sistema de transporte diariamente pero que también lleva a la necesidad de entendernos como comunidad y a conciencia lo importante del mantenimiento de nuestro sistema metro de caracas de hecho revisando las redes sociales es tendencia también la conciencia que ha obtenido la población venezolana con respecto al llamado que ha hecho el jefe de estado nicolás maduro moros es la transmisión de venezolana de televisión con esta actividad del jefe de estado nicolás maduro insistimos se trata del lanzamiento del plan metro se mueve contigo recientemente el jefe de estado durante esta semana también ha hecho jornadas importantes ayer miércoles en el marco del miércoles productivo hizo o realizó una jornada de fortalecimiento del sector agrícola nacional desde el estado monagas allí el jefe de estado invitaba a los inversionistas de otros países entre ellos de argentina brasil uruguay y colombia a venir y trabajar e invertir en la tierra venezolana garantizando también primera vez se dan cuenta no que el enemigo existe al frente azarés estamos en vivo estamos en resistencia estamos en combate y estamos en vivo estábamos trabajando el tema de la seguridad tuvimos un problema con la móvil claro como estamos hablando de los agentes de la silla en venezuela de los proyectos que tiene el imperialismo en venezuela y estamos triturándolos algo pasó en la móvil algo pasó al frente azarés bueno me investiga bien pero aquí seguimos le estoy dando la palabra y estaba presentando precisamente al equipo de seguridad al super equipo de seguridad que tenemos aquí está el almirante en jefe ministro de interior y justicia vicepresidente de seguridad remigio ceballos y chazo está igual el mayor general elio estrada paredes comandante de la policía nacional bolivariana y vice ministro para la policía y está el comisario general director general del 6 cpc douglas rico bueno como ha desplegado que podemos esperar del plan de seguridad desplegado nuevo para el metro de caracas mi comandante en jefe el pueblo de venezuela cuenta con un pie de fuerza de más de mil funcionarios están desplegados en un cuadrante especial denominado metro de caracas ese cuadrante especial tiene 48 subcuadrantes va a tener funcionarios policiales que están actualmente trabajando en las en los accesos principales del metro de caracas y también en la parte interna mientras que nosotros con todos estos resultados que hemos tenido desde el primer momento que usted nos dio la orden de activar este plan de reforzamiento tenemos más de 58 individuos presentados a los tribunales tenemos 18 individuos ciudadanos que hemos identificado y están solicitados y los estamos buscando para ponerlos a orden en los tribunales igualmente hemos orientado a más de dos mil personas que no acatan las normas establecidas por el metro de caracas entonces estamos en un en un contacto permanente con la con todos los trabajadores con el comité de articulación social con Dalis Monzón y también con el camarada Edison para tener información en tiempo real y hacer la coordinación con todos los órganos de seguridad ciudadana que participan en este trabajo que están incluidos los del sistema de gestión de riesgo para atender emergencias ahí continúa la actividad presidencial en el marco del lanzamiento del plan metro siempre contigo insistimos que este trabajo viene reforzando un llamado un exhorto que hace la clase obrera del metro de caracas con respecto a la concienciación que debemos tener sobre el mantenimiento de nuestro principal sistema de transporte el jefe de estado Nicolás Maduro ha hecho énfasis con el reforzamiento del plan de seguridad del sistema metro de caracas y a esto también reforzó insistió en la capacidad del personal obrero y profesional del metro de caracas precisamente a esta hora se mantiene esta actividad hay unas pequeñas fallas técnicas sin embargo les dejamos bien claro que el trabajo que se está haciendo la clase obrera del metro de caracas debe ser un trabajo en conjunto de esto ha hablado el jefe de estado venezolano el trabajo debe ser no solo de la clase obrera también de los usuarios y usuarias que a diario utilizamos este sistema de transporte urbano también en la estación la rinconada fue otra de las zonas donde ha hecho contacto el jefe de estado nicolás maduro y allí se aprecia la unión tanto del sistema ferrocarril hacia los valles del tuy como con el sistema metro de caracas allí observaban el sistema de escaleras eléctricas que está en pleno funcionamiento estas escaleras fueron recuperadas por mano de obra venezolana igualmente en pantalla se observa el trabajo de limpieza y mantenimiento que realiza el equipo del metro de caracas este mantenimiento insistimos en años anteriores se hacía dependiendo de personal del extranjero hoy en día gracias a esa experiencia que ha adquirido nuestra clase obrera lo hace con mano de obra nacional la estación perezbonalde recientemente fue objeto de una limpieza por parte de la actividad que ejecuta incluso las alcaldías en este caso la alcaldía de caracas en conjunto con autoridades del metro un plan llamado el metro también junto a las alcaldías o la alcaldía de caracas el metro se mueve contigo es el plan que en este momento está lanzando o ha sido lanzado por parte del jefe de estado nicolás maduro dando a la vez y con esto atención usuarios y usuarias dando el visto bueno para la creación del comité de usuarios del metro de caracas importante destacar la labor de nuestros trabajadores el lanzamiento del plan metro de caracas el metro viene contigo es una necesidad que exalta el trabajo que hacen autoridades y pueblo venezolano el plan metro se mueve contigo muestra o intentará mostrar la sinergia entre la clase obrera trabajadora y nuestra población la población caraqueña que en este momento es la que se encuentra beneficiada con este sistema de transporte y sin embargo también a esto hay que añadir la cantidad de población que llegando de otras regiones a caracas también utiliza nuestro metro jornada de trabajo dedicada al fortalecimiento del metro de caracas con el lanzamiento del plan metro se mueve contigo decía el jefe de estado tengo gran fe en la conformación de los comités de usuarios del metro de caracas para que hagamos una experiencia comunitaria socialista moderna que le podamos mostrar al mundo recalcó el mandatario nacional mientras recorría las instalaciones del sistema metro de caracas también el jefe de estado ordenaba la incorporación de la fuerza armada nacional bolivariana al plan de recuperación de trenes del metro de caracas es preciso destacar que el plan de recuperación de trenes del metro de caracas es un plan que se viene realizando o trabajando desde hace aproximadamente dos o tres años inclusive a pesar de la pandemia este plan se ejecutaba con éxito y de allí trae como resultado la operatividad que mantiene ahorita el sistema ferroviario de la ciudad capital crear condiciones para que los vendedores ambulantes que expenden en los vagones de metro de caracas ejerzan su derecho a trabajo en plazas y bulevares aledaños al metro esto también fue una orientación del jefe de estado venezolano asumiendo la situación que ocurre con los vendedores ambulantes del metro de caracas sin embargo la solución se plantea de esta forma de manera tal de también ofrecer una opción para mantener el derecho de trabajo que está garantizado en la constitución nacional por parte del presidente nicolás maduro el jefe de estado nicolás maduro ordenó a las autoridades del metro de caracas articular para que el centro de control de operaciones reciba denuncias en tiempo real a través de la aplicación venap la primera aplicación venezolana que ha logrado crear tendencias y ha logrado aportar enlaces entre la población y las autoridades con el lanzamiento de la línea 58 una línea que nos permite a través de la aplicación venap reportar cualquier situación o novedad en nuestras comunidades precisamente tomando esta experiencia el jefe de estado ha planteado esta posibilidad de integrar este centro de control de operaciones para que reciba denuncias directo y en tiempo real desde la aplicación venap al mismo tiempo el gabinete 69 comités de usuarios junto a los trabajadores del metro de caracas irán adelante a cuidar el metro y a protegerlo y embellecerlo aseguró el jefe de estado nicolás maduro moros repetimos estamos observando la transmisión con imágenes del lanzamiento del plan metro se mueve contigo en este momento con el liderazgo del presidente nicolás maduro moros junto a su equipo de gobierno decía el jefe de estado nicolás maduro durante esta transmisión tengo gran fe en la conformación de los comités de usuarios del metro de caracas para que hagamos una experiencia comunitaria socialista moderna que la podamos mostrar al mundo esto trae como referencia lo comentaba el jefe de estado que nuestro país ha logrado experiencias importantes que hoy en día son tomadas como ejemplo en el mundo precisamente una de ellas ha sido la política en términos de la salud y la batalla contra la covid-19 en el marco de esta pandemia la forma como se ha manejado este tema en el país eso es una experiencia que muchos países han tomado en cuenta bajo esa referencia el jefe de estado nicolás maduro ha comentado que bien pudiera entonces repercutir ese tipo de experiencias en beneficio tanto del metro de caracas como de la población y que esto sirva hasta otros países para que bien sea tomado en cuenta como parte del trabajo que ha hecho la heroica población venezolana hizo énfasis en el trabajo y la resistencia que ha tenido el pueblo venezolano el presidente nicolás maduro tomando en cuenta que con las medidas coercitivas el bloqueo y la forma como el metro de caracas y el estado venezolano se ha visto prohibido de adquirir piezas y partes en el extranjero para mantener operativo y en buena causa al metro de caracas pues allí está la conciencia del pueblo venezolano nosotros estamos en el lanzamiento del plan metro se mueve contigo una transmisión presidencial que lidera el jefe de estado nicolás maduro moros decía el jefe de estado nicolás maduro estamos recuperando un tren cada 45 días una meta que se propuso el jefe de estado nicolás maduro tenemos que llegar a recuperar 10 trenes cada 45 días lo decía al lado de su equipo de trabajo el presidente también ha designado a la vicepresidente ejecutiva de la república del si rodríguez como madrina de los trabajadores y del metro de caracas para todo el proceso que haga falta y los recursos de activación del plan especial metro se mueve contigo con esta designación simbólica como madrina de los trabajadores del metro de caracas y del metro de caracas de la vicepresidenta ejecutiva de la república del si rodríguez también se busca el accionar más directo de nuestras autoridades en alto gobierno sinergia directamente con una empresa estratégica del estado como lo es el metro de caracas el personal de ingeniería de la fuerza armada nacional bolivariana se incorpora al plan de recuperación de los trenes del metro de caracas informó el mandatario nacional de hecho el jefe de estado nicolás maduro exponía el trabajo que han hecho los ingenieros de nuestra fuerza armada nacional bolivariana recuperando piezas partes y transporte militar entre ellos tanques y movilización militar nuestra con mano de obra completamente nacional este tipo de experiencias que bien ya obtiene la fuerza armada nacional bolivariana gracias a ese trabajo continuo y ese plan especial que ideó nuestra fuerza armada nacional bolivariana es precisamente la experiencia que desea pasar o transferir a nuestra clase obrera del metro de caracas para así hacer un trabajo en conjunto y beneficiarse ambas partes en beneficio valga la pena la redundancia de la población venezolana el lanzamiento del plan metro se mueve contigo forma parte de la política de acción que ejerce que ejecuta el gobierno bolivariano y que incide directamente sobre el plan de gobierno y el plan de trabajo del jefe de estado nicolás maduro vale la pena destacar que con la incorporación del equipo de ingeniería de nuestra fuerza armada nacional bolivariana también se incorpora una experiencia importante por parte de nuestros técnicos de nuestra fuerza armada nacional bolivariana a los técnicos de nuestra empresa metro de caracas una empresa metro de caracas que viene tras sus inicios de construcción por la década de los 70 1977 y cuya apertura o inauguración fue con el gobierno del doctor Luis Herrera Campis hacia 1983 desde esa época Venezuela dependía de fuerzas extranjeras o de gobiernos extranjeros o de mano de obra extranjera para mantener el metro operativo sin embargo con la llegada de la revolución bolivariana ha hecho un cambio radical esa dependencia del extranjero en este tipo de empresas estratégicas del estado por parte de nuestro de nuestro estado venezolano ahora y tras la llegada del gobierno revolucionario liderado por el comandante Hugo Chávez dio en primer término el cambio de concepto para llevarnos o traernos nosotros esa experiencia con mano de obra aliada y en eso también está el concurso de países aliados como China y Rusia con su tecnología Irán con su tecnología ha logrado la mano de obra nacional transferir y adquirir esa experiencia que hoy en día se ve con esta implementación de mano de obra y la recuperación de piezas partes y de elementos vitales para la operatividad en este caso del metro de Caracas la llegada de la revolución bolivariana dio un vuelco total al metro de Caracas también no solo en la necesidad de asumir nuestra recuperación con mano de obra nacional también el concepto del metro de Caracas un metro más humano hoy en día esto lo comentaba el jefe de estado Nicolás Maduro los usuarios del metro de Caracas en su mayoría caraqueños que diariamente acuden a su sitio de trabajo gracias a este sistema ferroviario también son beneficiados venezolanos que vienen desde las provincias y que utilizan este medio de transporte y es precisamente allí donde ejerce este cambio de concepto que ahora tiene con la llegada de la revolución el metro de Caracas un metro humanista donde atiende a la necesidad y ahora vamos directamente con la transmisión adelante en cualquier momento estaremos haciendo contacto nuevamente con el jefe de estado venezolano Nicolás Maduro quien se incorpora a nuestra transmisión le entró un virus patinense un extraño virus pero nosotros vamos a terminar nuestro acto exitoso acto y creoso anuncio el primer anuncio acabo de aprobar la creación del Fondo Nacional de Inversiones para el Transporte con el 30% de lo que tomamos los pegajes del país 30% pero si usted paga los pegajes del país vamos al Fondo Nacional de Inversiones y Transporte mira ponme bien la cámara compadre ya era lo que era por favor estamos en vivo por las redes sociales y me dice que se va a conectar VTV ponme la dí ¿cómo está VTV? se conectó a venezolana de televisión pues primera decisión segunda decisión acabo de aprobar la Bicoba de 150 millones de dólares para la recuperación integral del metro de Tarancas en todos los centímetros completos y acabo de aprobar el presidente de Marcos Ríos y acabo de aprobar 16 millones de dólares de euros en este caso para inversión inversión en rieles en rieles por aquí estamos en Interramp a ver ya listos estamos en esta grande saludos 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 la Bicoba saludos grande de la Bicoba Sí, mi comandante jefe, en el momento que tengo la orden de fortalecer la seguridad a nivel de todo el metro de Caracas, desplegamos más de mil funcionarios que están trabajando. Esto ha dado excelente resultado. Además de eso, hemos establecido un cuadrante de paja especial dentro de Caracas, que además de eso, tiene 48 subcuadrantes. Además de tener funcionarios policiales fuera y dentro del metro de Caracas, y esto nos ha permitido a nosotros tener personas ciudadanas que han cometido delitos a orden de los tribunales. Igualmente solicitados, estamos investigando y mantenemos el apoyo del pueblo venezolano. También estamos trabajando en el plan de formación ferroviaria desde la Universidad Nacional de Experimental de la Seguridad para que tengamos un servicio policial especializado para todos los ciudadanos y ciudadanos del metro de Caracas, que es bastante capaz. Claro, porque es una institución precisa, usted nos ha dado más patentes, y seguimos avanzando para fortalecer la seguridad. Me parece muy bien, inclusive le digo al director de la Policía Nacional Bolivarera, el director del CICPC, se lo digo al ministro, sobre el tema de la seguridad que estábamos trabajando, el metro de Caracas es una oportunidad, porque por dejar las 58 estaciones, te genera una capacidad de acción. Si en cada estación tuvieras una capacidad de acción externa, tú articulado a las comunidades, los jefes de calle, a las jefes de comunidad, articulado a los consejos comunales y a los vecinos, y a las vecinas, tú puedes activar la seguridad externa de la gran carácter. Siempre lo he dicho, el metro de Caracas es una gran oportunidad, no solamente para proteger a los usuarios, metro adentro, sino para proteger a los vecinos y vecinas, metro afuera, la seguridad, metro adentro, metro afuera, podemos quitar el cargo, metro y medio que te vamos a meter Capri Bernadotte, Julio Borges, y toda la banda de los que pidieron sanciones, no pudieron con los trabajadores del metro, ni podrán. ¡Que viva el gran metro! ¡Se mueve contigo! ¡Que vivan los trabajadores y trabajadoras! ¡Que viva el Poder Popular! ¡Y nos despedimos con salsa! ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Salsa! ¡Vamos allá con la salsa! ¡Arranca salsa! ¡Aú, ja, 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 ja! ¡Aú, ja, ja, ja! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!